Hey que tal amigos de youtube, hoy les voy a enseñar a tocar payaso de rodeo Este tema parece que les gusto mucho del video que hicimos de los retos subiendome a tocar al camion Y aqui se los voy a enseñar a la perfeccion en guitarra Asi que bien, vamos a comenzar Perfecto afinacion estandar, y chequense como comenzamos Música Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me callo bien Me dijo viajo en carreteras, pero pronto llegar al rodeo que me esperan ya Vamos a comenzar primero con la guitarra rítmica Es muy sencilla ya que nada mas ocupa dos acordes Comienza con un re Y despues con un la El ritmo es Primero hacemos el bajeo en re en la cuarta cuerda Y despues quinta Y despues en la Quinta Sexta Ok Primero lo hace lento y despues dobla la velocidad Gracias por ver TRAC Y despues en la 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 Aquí lo realmente divertido de la canción Pues es el punteo Vamos a comenzar con esta frase Ya sea en dedo 1, 2, 3 y 4 Comenzamos colocando el dedo número 1 En el traste 10 Cuerda número 2 Y vamos al traste 12 Regresamos y tocamos traste 10 Cuerda número 1 Y repetimos Ok, más lento Repetimos otra vez Y aquí viene un cambio Deslizamos al traste 14 Y regresamos Ok, más lento para que lo chequen Pasamos a la siguiente frase Otra vez tocamos traste 10 12 Y deslizamos Regresamos Regresamos Deslizamos Ok, como se dan cuenta Siempre es deslizar hacia el 14 Lo voy a hacer muy lento 3, 2, 1 Vamos a unir primero estas 3 frases Para que se lo vayan aprendiendo 3, 2, 1 3, 2, 1 Vamos con la frase final Igual iniciamos en el traste 10 Subimos Subimos Deslizamos Regresamos Y vamos al traste 7 Cuerda número 4 Y bajamos Ok, muy lenta esta frase Tenemos todo el punteo Vamos a hacerlo ahora así Todo corrido 3, 2, 1 Vamos a la siguiente frase Que es muy parecida a la primera Cambia en algunos aspectos Pero prácticamente se basa en la misma escala Comenzamos igual en el traste 10 Hacia el 12 Pero ahora dos veces la primera Ok Más lenta esta frase 3, 2, 1 Siguiente frase Pasamos a la siguiente frase Esta si cambia un poco Nada más deslizamos Más veces hacia el traste 14 Comenzamos igual 10 12 10 Y deslizamos 12 Regresamos Deslizamos Ok Lento 3, 2, 1 Para la última frase Igual tocamos en el 10 12 10 Deslizamos Subimos Y terminamos Como se dan cuenta Es muy parecida a la primera Nástine Ligeros cambios Tenemos todo nuestro intro completo Vamos a hacerlo ahora así Todo medio 3, 2, 1 Más veces hacia el Perfectísimo Para unir este punteo con la guitarra rítmica Vamos a hacer esta pequeña escalita en Re Está muy sencilla Primero, cuarta cuerda al aire Cuarto traste Bajamos al segundo traste Cuarto traste Deslizamos Regresamos Regresamos Y subimos cuarta cuerda, cuarto traste Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viajó en carreteras pero pronto llegar Al rodeo que me esperan ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Salvar la vida de un jinete Cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy poco artístico Que soy muy gracioso Soy payaso de rodeo Perfectisimo Perfectisimo Pues así se sigue dando vueltas y vueltas la canción Hasta que quieran Pues ya saben que si quieren el pdf Y las tabs y eso Tienen que ir a mi página y descargarlo Espero les haya gustado el video No olviden dejarme aquí abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao